Música Vamos a preparar, en dirección al marco le pega el chino GOOOOOOOL Perico para dejar sin nada que hacer al arquero rival Acá está la repetición entonces El disparo con el efecto borde interno El chico se va a meter al área, el argentino Fija la pelota, sacó el centro, demasiado pasado Llegó si la defensiva del Real Estelí La pelota le va a quedar al chino GOOOOOOOL Apareció el argentino, el que nunca ha perdido contra el Estelí No tan técnica como decimos, pero la termina prendiendo por ahí Para dejar sin nada que hacer nuevamente a Ezra González Sin duda es un golazo por parte de Torres Ahí está la pelota que daba aérea Le encontraba Arias, no se atrevía y Silo Este Robinson le va a pegar, hay un desvío GOOOOOOOL GOOOOOOOL El remate es buscando portería por parte de... No, el balón termina picando por ahí Pasa entre medio de la barrera En esto Ya pasó Zúñiga, se va a meter al área Zúñiga, saca el centro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Apacheco en combinación con Alexander Zúñiga Llegaba excelente al cierre de segundo palo por ahí El juvenil que lo celebraba con todo Porque anotarle gol a tu archirrival Por supuesto que es un plus para tu carrera Si mueve Bye Cuando el árbitro central dice No hay tiempo para más Al 90 cumplido Señala el círculo central